Alejandro y Luis Alberto seré, bienvenidos Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo nombré Te sorprenderás con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Mike Bosquea, Orlando Vanguero y Ivardo Ruiz en Curabá Jaime Borja y Neno Callas, Amor Eterno Mi compadre Alfredo Montes en Nueva York y en Valledupar Luis Parián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias soy Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiante estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé que a ti lo mismo te das Como tienes otro amor, lo mismo te das Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás en el instante que no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Te sorprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar estás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás en el instante que no sé perderás ements en el instante que me digan Lo mismo te摸 igual Te sorprenderás que no fungo es por placer no más TNX Un ID. Presum成 A Y presumos TNX Gracias por ver el video